Nadie atiende las ventanas Ya no hay ropa de domingo El teléfono perdió su hilo No sabes cómo ha pasado Todo sabe tan distinto Ya no pintas corazones Con tijas en cualquier sitio Sigues igual Me miraste y no dijiste nada Sigues igual Como siempre Ahora fumas a escondidas Te avergüenzas de tus vicios Ya no hablas con desconocidos Hace tiempo que no sales Que todo te da lo mismo Tus amigas solo quedan Si pueden traer al niño Sigues igual Me miraste y no dijiste nada Sigues igual El mundo gira y no hay paradas Sigues igual Me miraste y no dijiste nada Sigues igual Como siempre ¡Gracias! 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 Miro atrás y no recuerdo Cómo comenzó aquello La culpa fue de todos y de algunos algo más Si tú quieres nos marchamos, la maleta está en la puerta La nave nos espera y tenemos que largarlo Sigues igual, me miraste y no dijiste nada Sigues igual, el mundo gira y no hay paradas Sigues igual, me miraste y no dijiste nada Sigues igual, el mundo gira y no hay paradas Sigues igual Tú sigues igual Sigues igual Tú sigues igual Como siempre Sigues igual, me miraste y no dijiste nada Sigues igual, me miraste y no dijiste nada